Midelburgo, Países Bajos. La ciudad de Midelburgo fue fundada hacia finales del siglo VIII o comienzos del siglo IX. En el año 844 se construyó una abadía que fue utilizada hasta la Guerra de los 80 años. Durante la Edad Media la ciudad fue un importante centro comercial enviando bienes provenientes de Flandes hacia Inglaterra y viceversa. Midelburgo recibió el título de ciudad en el año 1217. En 1572 durante la Guerra de los 80 años que el país sostuvo contra España fue escenario del asedio de Midelburgo. Las fuerzas rebeldes holandesas sitiaron y conquistaron la ciudad defendida por los tercios españoles. Durante el siglo de oro neerlandés Midelburgo fue una notable base de la compañía de las Indias Orientales. Durante la Segunda Guerra Mundial buena parte del antiguo centro de la ciudad fue destruido principalmente el 17 de mayo del año 1940 en los compases finales de la batalla de los Países Bajos. Tras la guerra se intentó reconstruir la ciudad de forma igual a la original. Desde el año 2004 la ciudad cuenta con un pequeño centro universitario con la Universidad de U3. aspiroso un arcoido de la ciudad de U3.